Hey, quien te va a cuidar Hey, quien te va a cuidar En este mundo peligroso Tenemos que estar juntos ¿Quién detendrá la tuba y la cunda Si no estoy con vos, nena? Con este magnetismo Que sigue bajando, nena Con este magnetismo Que sigue bajando, nena Gritos Gritos Toda la noche El vecino Mi cuerpo Gritos Toda la noche El vecino Mi cuerpo Por el camino de tierra Por el camino de tierra Te vas Por el camino de tierra Por el camino de tierra Te vas Te vas Te vas Mujeres bellas y fuertes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Son los que te esperan, te esperan Te esperan, te esperan Hey Shani, ¿dónde estás? Te extrañamos, ¿dónde estás? Hey Shani, ¿dónde estás? Te extrañamos, ¿dónde estás? En la nueva escuela Rezan todos los amigos Los que te esperan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengas miedo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si despierto, quiero ver la luz, quiero ver la luz de nuevo. Si despierto, dame de comer, dame de comer a la luz. No me da cuenta, quiero vivir con vos. Quiero vivir con vos. Quiero vivir con vos. Si despierto, quiero ver la luz. Quiero ver la luz. Si despierto, dame de comer. Dame de comer, dame de comer a la luz. No me da cuenta, quiero vivir con vos. 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 Quiero vivir con vos.